El Partido Socialista Unido de Venezuela invita a toda la comunidad en general al bautizo del libro La Espada sobre el Fuego con el diputado y profesor Eal Herrera este jueves 29 de septiembre a las 2 de la tarde en el Teatro Alfredo Sadel de Cantaura. Asiste, te esperamos. Solano, revolucionario y chavista.